¡Oye! ¡Ah! ¡Debemos apagar este fuego! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Apáguenlo! ¡Vamos a apagarlo! ¿Estamos apagándolo? ¿Nos quedamos sin agua? ¡No puede ser! ¡Oye! A ver... ¿Esta es una pizza? ¡Sí! ¡Es una pizza! ¿Te puedo ayudar? ¡Wow! ¡Yo quiero pizza! ¿Por favor? ¿Sí? ¡Anda! ¡No seas malo! ¡Quiero pizza! ¡Muere, idiota! ¡Sí! ¡Qué divertido es este juego! ¡Oye! ¿Me lo prestas? ¡Oye! ¡Me has roto mis calzones, idiota! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Es la mano peluda! ¿Dónde estará mi bola? ¡Necesito mi bola! ¿Estará aquí? ¡Es la mano peluda! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Esto está muy oscuro! ¡Necesito aquí estará luz! ¡Oye! ¡Feliz cumpleaños, viejo! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh! ¡Corre! ¡Qué sueño! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Oye! ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Gracias, chicos! ¡Muy bien! ¡Oiga, señor garra! ¡No me hagan nada, por favor! ¡Concilio! ¡No! ¡Esta garra me quiere matar! ¡Necesito irme de aquí! ¡Oye! ¡Depete, maldito! ¡Muere! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Me quito mi ventana! ¡Muere! ¡Tengo mucho sueño! ¡No! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me suelte este higo! ¡No! ¡Se me está viendo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tente, idiota! ¡No! ¡No ves lo que haces! ¡No! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡No! ¡Alguien que me ayude! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí, idiota! ¿Qué te crees? ¡Mmm! ¡Demicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡No! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Te digo! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Gracias!